¡Largaron el gran premio Félix de Alza Gaunzue! Sale a la sala delantera el 13A, Ultra Urbano saca ventaja sobre el 8, Jolindo. Más abierto lo viene haciendo el 6B, Nashville Texan. Más abierto lo viene haciendo el competidor número 3, el Pingüino. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 13A, Ultra Urbano saca ventaja sobre el 8, Jolindo. Más abierto se viene desempeñando rápidamente en busca de los puestos vanguardia del 6A, Más abierto carga el número 3, el Pingüino. Desde el fondo lo viene haciendo el 13, Sunny Point. Descuenta ya los últimos 500 metros de carrera con el 13A, Ultra Urbano marcando el camino, accionando con ventaja sobre el 3, el Pingüino. Larga tropezada lo viene haciendo abierto el 4, Express Smart. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera y continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierto pasa a comandar el 2A, Le Perseveron va estirando la ventaja. Pocos metros por el disco, se va a imponer el 2A. Le Perseveron con apreciable ventaja sobre el 4, Express Smart. ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! Gracias por ver el video.